El programa Nacional País, y especialmente las vías de los campos, ha sido uno de los programas que ha tenido mayor impacto en este escenario internacional. Porque he visto como un paso de éxito porque esta política de Estado se mantiene con sostenibilidad a través de los años. En el cumplimiento del objetivo, eso es lo que tenemos que resaltar. Y gracias a ellos que se han podido obtener este logro de las atenciones, pero lo más importante, brindar un servicio a calidad de las comunidades. Así que a todos ustedes, este reconocimiento del Ministerio de Salud y Constitución Social y del programa País. Programa Nacional País, el MIRIS y la Marina R del Perú ¡Trabajamos a organizar a todos los programas! ¡Gracias! al trabajo de todos los profesionales, todos los que trabajan en las plataformas, en el programa. Hemos superado ese monto y estamos arriba de los 378 mil, casi ya 380 mil atenciones. ¡Nos van a ayudar al país! ¡Juntos construyendo un mejor país! Gobierno del Perú. El Perú primero.